Pues amigas, amigos, en esta ocasión un gusto, un placer y ustedes lo pueden apreciar en sus dispositivos móviles, en sus aparatos de televisión. Pues la figura siempre dinámica del contador público José Martínez Felipe. Contador, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado, bien y todo. Pues no tan bien como usted, mire nada más, ¿qué fondo tiene usted de paisaje? No, para acá viene esta sala, es de colección. De colección, la verdad que sí. Oiga contador, por ahí en redes sociales nos están haciendo una pregunta y qué mejor que usted para contestarla. Nos están requiriendo por ahí sobre el estado financiero que guarda el municipio de Pénjamo en relación a lo que es la deuda pública. Tenemos entendido que cuando la actual administración tomó las riendas de este municipio por allá en el año del 2015, hay que recordar que es una administración de continuidad, pues se tenía un importante monto, una cantidad tremenda de deuda pública. ¿Cómo vamos en ese tema, contador? Sí, mira, efectivamente se recibió en ese tiempo una deuda de 150 millones de pesos de principal, más todos los accesorios. Actualmente, bueno, se ha venido pagando esos compromisos, partes de compromisos, y actualmente contamos aproximadamente solo con una deuda de un 30%, o sea, más o menos unos 40 millones de pesos de lo que estará deudando esta administración ya, una vez que ha ido dando cumplimiento a esos compromisos heredados. Y eso ha sido importante, es el que podamos ir saneando las finanzas del municipio, pero creo que lo más importante ha sido que no se han desatendido los servicios públicos que debe y que está obligado el municipio a prestar, como son la recolección de basura, como es el almuerzo público y como es cebolla pública. Creo que hemos avanzado mucho en esa parte y estamos siendo muy atentos a estas necesidades que no podemos dejar atrás o atender otros compromisos que nos heredaron. Y yo creo que esa es parte de lo más importante que ha hecho esta administración, esta y la anterior, ¿no? He egresado de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra gloriosa Universidad de Guanajuato, el contador público José Martínez Felipe, amigas, amigos, desde ahora sí sus inicios como profesionista y hasta la fecha, siempre se ha caracterizado por ser un contador público muy completo, muy responsable, pero sobre todo con mucha capacidad profesional. Y eso pues ha permitido, amigas, amigos, lo que ustedes acaban de escuchar, que poniendo todo su empeño desde la Tesorería Municipal aquí en Pénjamo, pues esté logrando abatir esa deuda, esa deuda que tenía y bueno que sigue teniendo el municipio de Pénjamo, pero ya mucho, muy reducida. Imagínense ustedes de ciento cincuenta y tantos millones bajar a aproximadamente cuarenta y todavía falta un año, como dice nuestro presidente municipal, ¿se seguirá abonando, contador? Claro que sí, en la medida de la capacidad que tengamos, sabiendo pues que ahorita por la cuestión de la pandemia, bueno, también genera otras consecuencias, como son la parte del efecto económico, que sabemos que es una cuestión muy pegada a lo que sería la pandemia del COVID. Y bueno, eso sigue trayendo más consecuencias, más consecuencias. Ahorita vemos la parte del tema de la educación, que ya ven que no es posible regresar a las aulas y se está en un esquema de educación a distancia, que eso implica pues otro esfuerzo mayor y sobre todo para las mamás, los mamás, los papás que tienen que atender su trabajo para poder llevar alimento a la casa, a la familia, y tienen que atender ahora la parte de la educación que les toca por esta consecuencia. Y bueno, en esa parte el municipio pues está haciendo esfuerzos para poder ayudar a esta situación y prueba de ello, ahorita vamos a hacer la entrega aquí con el alcalde de calzado a los niños, ¿no? Este programa está retrasado por la parte de la pandemia, pero bueno, ya se tiene que entregar, ya se enseñaron clases, aunque los niños no estén en las aulas, pues están en su casa y de todas maneras usan y requieren calzado, ¿no? Y eso es lo que venimos a hacer ahorita, como un parte de ayuda a la economía familiar. Y yo creo que es un compromiso que va a estar siempre atento al gobierno municipal, nuestro alcalde, el doctor José, atento siempre a lo que podemos apoyar a las familias del municipio de Perinjamo. Funcionarios públicos municipales con compromiso social, con capacidad, pero sobre todo con dedicación, amor y entrega a la función, amigas, amigos, que les ha sido encomendada. El contador público, José Martínez Felipe. Dios lo bendiga, contador, y felicidades por ese estupendo trabajo. Gracias, igualmente para ustedes, bendiciones a todos, muchas gracias, saludos.